La Habana, 21 de julio, F, el choque entre un camión de carga y otro que transportaba pasajeros en la autopista nacional de Cuba a su paso por la provincia central de Santi Espíritus dejó hoy 37 heridos, cuatro de ellos graves, informaron medios estatales. Lee también, trágico choque en la México Pachuca deja 12 muertos. El accidente se produjo de madrugada en el kilómetro 332 de la citada vía, cuando un camión privado con pasajeros tocó contra otro de la Unión de Ferrocarriles de Cuba que se encontraba estacionado fuera de la vía. Julio de 2018 Lee también, Cuba desestima culpar a tripulación por avionazo en Mayuno de los heridos se encuentra en estado muy grave y tres se encuentran graves y han sido intervenidos quirúrgicamente en el hospital Camilo Cienfuegos de Santi Espíritus, según la oficial agencia cubana de noticias. Entre los lesionados hay además tres niños que fueron ingresados en el Hospital Provincial Pediátrico José Martí, aunque su estado no es grave. El Ministerio de Interior ha abierto una investigación para determinar las causas de este siniestro, que se suma a la larga lista de accidentes de tráfico masivos ocurridos en el país en lo que va de año, varios de ellos con víctimas mortales. Una veintena de fallecidos y más de 400 heridos es el saldo registrado desde el comienzo de 2018 por los medios cubanos, aunque el número real se estima muy superior. La prensa estatal ha publicado fuertes críticas y exigido agilidad al gobierno en la reparación de las vías para evitar que continúen siendo cementerios sobre el asfalto. En 2017 se registraron 11.187 accidentes de tráfico en el país caribeño, uno cada 47 minutos, con un saldo de 750 muertos y 7.999 heridos, según informes de la Comisión Nacional de Seguridad Vial. Los accidentes son la quinta causa de muerte en la isla y entre sus principales causas se reportan las distracciones al volante, el no respetar el derecho de vía, el exceso de velocidad y el mal estado de muchos de los coches que circulan por la isla, en su mayoría de varias décadas de antigüedad. En esta nota, accidente Cuba heridos choque de camiones. El me therapies El me information El me 알� La mastery